Empezamos y de inmediato pasamos a revisar las informaciones del resto del mundo en las internacionales de tu país al día. Los manifestantes llevan al gobierno un petitorio para solicitar que sean derogadas las medidas económicas y que se pongan en marcha acciones a favor de los más vulnerables. El objetivo es generar un diálogo con el Ejecutivo, que sea manifestado abierto a las conversaciones, sin embargo el mandatario trasladó la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil, en la región costa del país. Administración Autónoma Kurda del Noreste de Siria y su brazo armado, las Fuerzas Democráticas Sirias, han anunciado este miércoles una movilización general ante la amenaza de Turquía de lanzar dentro de poco tiempo un gran operativo militar en la zona. Tribunal Supremo Español ha rechazado el último recurso interpuesto por la familia Franco para retrasar la exhumación del ditador. Los magistrados han resuelto la petición de aclaración formulada por los recurrentes sobre la sentencia emitida hace unos días, indicando que tal aclaración no es necesaria. Sin embargo, los restos de Franco no pueden ser exhumados todavía, ya que aún faltan otros tres recursos por resolver. Un avión de Estados Unidos de inteligencia estratégica RC-135 fue detectado por radares de las Fuerzas Aeroespaciales de Venezuela, anunció en su página de Twitter el comandante de Defensa Aeroespacial Integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Juan Teixeira. El harto rango militar aseguró que la nave no contaba con información, no cumplir los protocolos internacionales. Las internacionales, Katherine Fermín.